En base a ya el mismo entrenamiento con pilota parada y tenemos todo casi confirmado. Solo hay algunos que te ayuden por algún golpe, pero al principio estamos casi confirmados. ¿Lo vas a chance? No, no. ¿Vas a esperar a la temporada? Sí, vamos a esperar. A ver si hubo chance de la semana probamos, probamos distintas variantes y mañana entrará al equipo que nosotros entendemos que es el más apropiado para jugar contra la San Martín, San Juan un clásico y con todo lo que eso conlleva que también va a tener la punta. ¿Y qué pasa? Es que yo tengo que comprender la necesidad, para llamarlo de alguna manera, de la gente. Nosotros somos conscientes de lo que nos jugamos. Porque, yo lo dije mal a veces, uno juega con el público por la gente, sino que se juega para la tele, sin grado, sin voluntarios, sin tribuna, sin nada. Entonces, hay que tener respeto por lo que llega el clásico, por lo que lleva, por la tele que tiene. Y, por la prioridad, el futuro es bien entendido que pueden denar un proviso. Simplemente eso. Por eso mismo hay que jugar con mucho respeto y que jugar lo que siempre. Pero, la realidad es que son tres puntos, como el resto. Si vamos al papel, son tres puntos que tenemos que ganar. Porque venimos de dos fechas sin hacerlo. Y creo que es el momento y el lugar propicio para hacerlo. ¿Cómo pasa Martín y San Juan? Yo creo que con tantas situaciones. Me parece que es un equipo que prepara, que prepara bien. Pero vamos a montar un equipo que tiende a cuidar al piloto, también. Y no se lo inventamos lo mismo. Así que, esperamos ganar, obviamente. Esperamos la chance de ganar. Y después que salga el final, no se vean los partidos. La gente se vaya contenta porque el equipo ganó, el jugó bien. Y se vea un buen partido de fútbol. Más allá de las bajas, vuelvo a repetir. Y acá hay un grupo, no hay un equipo. Entonces, sí por primera vez vamos a retocar línea de cuatro. Hasta acá no ha sucedido. Pero bueno, es obligatorio. Y después confiamos cidamente en los jugadores que van a reemplazar. A nuestros atenderes están capacitados a reemplazar. Así que, bueno, hay que tomarlo como lo que es. Con mucha responsabilidad y disfrutarlo. Porque es un clásico y estamos poniendo la punta. Es un lindo momento para el club, para la institución. Y ya que marro pues, ¡Ven a la comunidad! Adiós. De acuerdo.